¿Esa la compró? No, haz de cuenta que Damia está aquí en frente. Pero como me acababa de aliviar, yo le hice un contrato a un amigo por 7 meses, esta es de una amiga, pero ella se fue para allá, para Ramos Arispe, y la tenía sola y me dijo, vete ya a mi casa, dijo, lo que te dan la tuya, para que nomás la destruyan. Sí, porque antes ha durado. Dijo, no te voy a cobrar renta y nada, y por nomás, la renta que tenías, está en cuenta, está en el espacio, en la rapa. Ay, siguen cayendo un montón, están saliendo de todo, no. ¿Sí, verdad? A veces las que están saliendo es porque ya traen, pues arriba. El veneno. El veneno. El veneno. ¡Suscríbete al canal!